...esta posición para que River siga por una línea exitosa, por una línea de continuidad, porque como me dijeron hace unos pocos días, a partir de que se supó que me tocaba ser a mí, recibí un mensaje muy hermoso de una persona muy importante dentro del seno de River, donde me escribió emocionadamente, nosotros nos dejamos la vara muy alta, hicimos un piso y unos grandecimientos para que ustedes le sigan dando crecimiento al club. Prometo honrar esta situación, esta posición, junto con mi equipo donde tenemos una grandísima vocación. ¡Gracias!